La Dirección Nacional de Policía Científica cuenta con dos laboratorios de ADN, el biológico, al cual llegan restos humanos sin identificar, y el Registro Nacional de Huellas Genéticas, que se encarga de hacer bases genéticas de datos. Recientemente, se encontraron restos óseos en el departamento de Canelones, los cuales fueron enviados a dicha dirección para poder identificarlos. La directora del Laboratorio Biológico nos cuenta cómo comienza el procedimiento para poder llegar a ese objetivo. Ese resto hay que limpiarlo, hay que prepararlo, por decirlo de alguna manera, sacarle todo tipo de restos foráneos de distintas cosas que estén en el lugar donde fueron encontrados, para después limpiar, cortar, molemos y empezamos la extracción. Una vez que se obtiene ese perfil, si no tenemos ningún pariente con el cual haya venido posible familiar de él, nosotros lo codificamos y se sube a la base de personas ausentes y desaparecidas que tiene el CODIS, el Registro Nacional de Huellas Genéticas. A fines del año pasado, en coordinación con el Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado de Interpol, se efectivizó un proyecto para dar la posibilidad a los familiares que denuncian ausencias de acercarse a policía científica para dar su muestra de ADN voluntariamente. Van a poder acercarse y aquí lo que se les va a hacer específicamente en este laboratorio es tomarle una muestra de mucosa yugal. ¿En qué consiste esta muestra? Una espátula que simplemente lo que vamos a hacer es frotar por dentro de la mejilla, no tiene ningún tipo de dolor, y se frota y se obtiene la muestra de saliva de la persona. Sobre este soporte, que es un papel, le vamos a obtener el ADN de esa persona. De esta manera, cuando se acercan todos los familiares, vamos a poder armar esta base de datos de familiar que van a denunciar esa ausencia y lo vamos a poder confrontar con todos los restos humanos que hay sin identificar y que forman parte de nuestra base de datos de restos. Gracias a este sistema, a este protocolo que se puso en marcha a fines del año pasado, al día de hoy, muy contentos, podemos decir que hemos obtenido el primer caso de identificación. Los familiares vinieron, dieron su muestra de ADN y obtuvimos el primer macheo. O sea, gracias a que este protocolo existe, podemos dar un nombre, un apellido a esos restos humanos que antes no se sabían de quién eran. Y esa familia pudo recuperar el cuerpo de esa persona desaparecida.